Con Lucía Covarrubias ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien los veo, los veo con ánimo, los veo... ¿Han comido harta lucu, me parece? Harta lucu ¿Qué lo trae? Les traigo hoy día una prueba de confianza Así, así nomás Es que no nos conocemos tanto ¿Cómo eso? No, porque estamos pensando en la primera semana Y yo necesito que ustedes confíen en mí a ciegas Así que necesito que se me venden los ojos al tiro ¿En serio? Sí, Javi ¿Ah, qué miedo? Ah, todos nosotros Sí, pero va a ser algo que los va a beneficiar ¿Pero si tú los negros o los negros o los negros? ¿Me parece? Muy chiquitito, sí ¿Esto es como la sombra? No es sencillo, Jan No, yo se los vendo que ustedes están lindos Miren, les vamos a tapar los ojitos lindos Pónganse para eso Hagamos un Titanic, Jan Ya, ahí está Vendados los ojos Ahí estamos ¿Qué difícil tomar café con los ojos? ¿No de nada? ¿No de nada? No, pero habitualmente cuando hago eso, hago otra cosa Tranquilos, tranquilos ¡Ay! Mira, mira Tranquilidad, tranquilidad ¿Pero qué es eso que hay ahí? Aquí, aquí están mis manos Silencio todos en el estudio Vénganse los ojos, señor Puerta Ya están listos A tres aristeis también Ok Necesito Venga, Jan Y la Javi también Toquen la mesa Necesito que metan la mano A donde yo les voy a decir Tranquilos A donde yo les voy a decir Ya No lo hagas Y no tienes que descubrir lo que hay Pero esto es como un programa juvenil No, no, tranquilidad Porque esto es una vida Patas de chancho Eso Yo les voy a decir Lo que hay adentro Son beneficios para nuestra piel Cuidado que lo botas Ahora Dale Javi, métale Cuidado, cuidado Cuidado que se mueve Cuidado que está vivo Cuidado que se mueve Dale, dale, dale No Dale, dale No Sí, porque camina A ver, camina Camina ¿Tiene patas? Sí No No, 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 no Ya, por eso empezó Ya Pero tiene muchos dientes Tranquilidad, tranquilidad No me hagan eso Que es verdad Me puse a pasar la pesa A ver, Jan Tócalo, tócalo No, despacio, despacito Muy despacio Muy despacio Muy despacio Mira Jan Despacito, despacito Pero un amigo Ah Ah, ya ves Pero se come eso No, 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 no No, eso no Tranquila En Francia estamos Cuidado, cuidado Javi, no, no Ah, no, ya sé lo que Es que esto es peligroso Sí, ya sé lo que es Pero no me gusta tocar ¿No te gusta? Tiene casa y todo A ver, Jan Deja un adentito Lúcuma no es Quédese ahí en su mano Cuídelo Vamos a ir para allá Con el resto del panel Andreita Pero no saca los ojos ahora, ¿no? Usted es una mujer muy capa aquí Que sabe mucho Es muy seca Y va a confiar en mí Pero tenga cuidado Con mucho cuidado Esto de verdad muerde Pero no te preocupes Lento El canal va a cubrir con todos los gastos Si pasa algo Denle nomás Lentito Muy lento Cuidado, cuidado Ay, cuidado Cuidado que se mueve Ese no, ese no Ese no Uy, es que ese está con rabia Mira, mira, mira Ya sé lo que es No, no, no No lo digas No, no me da miedo ¿No te da pesito? ¿Ya lo descubriste? Sí Ya, a ver Ya Cuando niño me gusta Perseguir o cazar a algunos ¿Verdad? Sí Gustavito Gustavo No, no, no Es la pecera Es la pecera No, no No le voy a poner el gorro ahí Ay, qué asco Aquí 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 Toque, toque, toque Tranquilidad Despacito Sí Ya, despacio Despacio Ya Con cuidado, con cuidado Ese no, ese no Con cuidado Ay, tú me saltó Espérate, espérate Cálmalo, cálmalo Sí Oh, no Tranquila, tranquila El Ahora, ahora ¿Lo descubriste? Está rugiendo Sí, sí Cuidado, pero déjalo ahí Descubrió No diga lo que es No diga lo que es No diga lo que es Cuidado No, no, no 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 Es que se come Depende O sea, sí se come también Domi, sí Le toca a la Domi Y la Domi es muy asquienta Así que Yo vomito al fin No, no No, vos Domi Por favor, con control Porque el otro día ya dejaste Me da el tiro, te lo juro No, dale Domi Cuidado que él está listo para saltar Ay, no, cae Espera Espera Domi que hay que arreglarlo Ay, no, no, no Ay, no, que está Pero no lo tocas Se va a salir Ya, por favor Va a salir Ya, Domi, dale Va a saltar Para que confíe en mí Dale, dale Se está moviendo mucho Ay, no Dale, dale, dale Ay, Dios, no Asaltó, asaltó Asaltó Asaltó, asaltó Pero mami No confió Ay, no, no le lloró Mira lo que era Mira, mira, mira ¿De dónde saltó? Eran caracolitos Yo no sé si son caracolitos Sí, son caracolitos May, dejo Vamos a hablar hoy día Que ya tenía Estaba con los cachitos Sacando un cachito del sol Y a mí no me Ya, con los cachitos Javi, de eso vamos a hablar hoy día Porque los caracoles Lavaba el caracol Tiene unas propiedades increíbles Para nuestra piel Para las cicatrices Para limpiezas Y para eso Está Lucía con I Licia Licia y Licia Nuestra amiga Licia Que nos va a explicar los beneficios ¡Aplauso para Licia! Para Licia Que también te dicen Kika Sí, correcto La Kika La Kika Entonces, oye A mí eso me da mucho nervio Porque además Es como que Toma confianza Sí Oye, así que la baba de caracol Sí Tiene muchas propiedades Tiene en forma natural Alantoína, colágeno, elastina Aseo glicólico Y todos son beneficios para la piel ¿Y cómo? Y en base a eso Se hacen ahora productos cosméticos Oye, ¿cómo les sacan? Perdón la pregunta Se estimulan Ah, se estimulan Es un proceso Que se les hace a los caracol Es la baba que secretan Cuando se defienden ¿Y cómo se estimulan? Estimulando Sí, pero No, pero así no Así no se estimulan Pero muéstrame Estimularlo Jan, yo te puedo estimular ¿Cómo se estimula un caracol? Ah Empiezas a hacer cosquillita Por decirlo de alguna forma Y ahí ellos empiezan A hacer talabaja ¿Cachai? Ah, perfecto Ahí la está estimulando ¿Ves? Con la lúcuma también Le dan lúcuma al caracol Igual muerden, ¿cierto? No No muerden Lo único que hacen Si tú lo llegas a poner en la cara O en alguna parte del cuerpo Te comen todo lo que es la piel muerta Y te hacen pili Eso vamos a hacer más rápido Que el lado de mí Para que se le coma toda la piel muerta ¿Y por qué hacer crema así Es mucho más fácil de ponerlo directamente en la cara? Porque uno lo hará una vez o dos veces Pero en general No le gusta No, la gente Más bien le viene ¿La concentración de baba es mayor dentro de la crema? Por supuesto Que dentro del caracol mismo Sí, o sea, depende de la crema Pero generalmente uno Nosotros trabajamos con la concentración Sí, además que es mucho más fácil Que tú te apliques una crema Que vas a estar pasándote el caracol por la cara Sí, ponerlo de refri Que a la mañana Sacar los otros Una es la cosa como estética Pero también te he entendido Que para las cicatrices Ponte todo súper buena La baba de caracol Sí, cuando son cicatrices recientes Por supuesto que da excelente resultado De hecho hay unas fotos de pruebas De lo... Claro Vamos a estar mostrando Si te operaste hace cuatro meses atrás Y te haces un tratamiento con la crema caracol Y se nota la diferencia Licia es un testimonio de eso Tenía una cicatriz Lo vamos a estar conversando Porque ya se sanó Ahí está la cicatriz En abril Ahí está En abril Y miren ahora Lo pueden ver aquí en vivo y en directo Solo a la hora Julio Eso es julio ¿Y en? Ahora No Mira Agosto No tiene nada Y ahí está ¿Cómo descubriste esto señora Licia? ¿Cómo lo descubrí? Sí, ¿cómo lo descubrí? Haciendo pruebas en realidad ¿Haciendo pruebas? Sí, haciendo pruebas Pero esto existe en otra parte del mundo también Sí, por supuesto En otra parte del mundo ¿Y qué caracoles sirven? No somos los que lo inventamos Todos los caracoles sirven Todos los caracoles sirven Todos los caracoles sirven ¿Y hay alguna manera especial de cultivarlos? Como típico El huevo feliz La gallera feliz El caracol feliz No sé Lo ideal es cultivarlos Criarlos digamos En invernaderos Hay varios sistemas Que es el mixto Que es mezclado verduras con Con Cierre Ya Sino el intensivo Que es el que trabajo yo Hace 15 años ya Donde tú tienes los caracoles En una jaula Lo alimentas A cierto grupo de caracoles Y cómo se llama Y ahí haces reproducción Y vas aumentando La familia De los mismos caracoles ¿Cuántos caracoles tiene Kika? No sé Pero muchos ¿Comen algo especial? Pero dicen que el caracol chileno Se les da un alimento así Son el miro El caracol chileno es el mejor del mundo Tiene algo especial Que no tiene los demás caracoles Entonces el Elix No sé cuánto Elix es persa Es un caracol Que tiene realmente Las mayores propiedades Para hacer todos los productos Tanto para cosmética Como para Para familiarizar en Francia Tengo que mandarle Su producto Cada vez que vienen Tengo que juntar Mucha crema Durante el año Para después Cuando se van a Francia Regresar con ese producto Pero dice que Solamente El caracol de Chile Tiene esa calidad Es muy bueno Es muy bueno Lo que pasa es que ahora Hoy en día Lamentablemente Hay muy poca gente Que los está criando Porque igual es un tema Es un tiempo Porque se demoran Desde que nacen Hasta que son adultos Y tú le puedes Recién sacar Va a ocho meses Hasta casi un año Perdona la pregunta Pero un poquito ¿Cómo se reproducen los caracoles? Por huevos Por huevos O sea, tienen varios caracolitos O sea, cada caracol promedio Pone entre 100 a 150 huevos Y es fácil ¿Y de esos nacen todos? Hay un 20% de mortalidad Ah, pero nacen muchos Sí, nacen Del huevo Después de los 20 días Después de los 20 días Generalmente así mismo Los ponen Los ponen en tierra Uy, mira que locura ¿Y es fácil conseguirlo O es difícil Los caracoles? Hoy en día es más difícil Porque han ¿Cómo se llama? Han recogido tantos caracoles Que ya no quedan caracoles Están agotando el medio Por no criarlos ¿Cachai? ¿Nacen con la conchita? O se les va Nacen con la conchita Son maravillos ¿En serio? Vienen con casitas Blandísimas Por supuesto, y blanda Y después tú tienes que La alimentación El caviar de caracol Es maravilloso En Francia se come También en preparaciones Y se come los huevos Los huevos Que son el caviar ¿En serio? Sí, son maravillosos Y tienen mucho beneficio El caviar blanco Que es el caviar de caracol ¿Y hay alguna contraindicación? Porque hay gente que piensa Que pueden salir verrugas Por los caracoles No, todo lo contrario La baba de caracol Te ayuda a eliminar las verrugas No hay ni una contraindicación Nada No quería ser Gustavito quería preguntar algo ¿Cualquier tipo de cicatriz? Por ejemplo Algunas que está Hace mucho tiempo La gente me está preguntando Lo ideal es que sean cicatrices Más bien recientes Porque igual es más lento ¿Pero así con la carne viva? ¿Como con sangre? No, no Lo ideal es que esté cicatrizado Así como la foto que se mostró Que ya esté cicatrizado Pero reciente Claro, reciente Porque me están preguntando Por ejemplo Respecto a la cirugía Hoy Conforme avance la tecnología Son cada vez menos Las cicatrices Que esto te deja Correcto Pero algunas, no sé De apendicitis Son bien, bien Con esto te ayuda A eliminarlas Pero tiene que ser constante Como todas las cosas ¿Con reciente cuánto? Claro, eso De un mes Sí, correcto O sea, te operaste No sé Al mes ya te puedes empezar A hacer un tratamiento Si ya tienes cicatrizado Ya no tienes los puntos Ahí recién empezar a aplicar ¿Cuántas veces al día? ¿Con qué frecuencia? Lo ideal es Dos a tres veces al día Mientras más O sea, entre más, mejor Más mejor, por supuesto ¿Y las arrugas? Entonces, ¿cómo funciona? También ayuda a tener las arrugas Eso está bueno que lo pregunte Porque pasadito los 50 Yo no sé Sí, aquí estoy No, la piel El cuerpo empieza a dejar De producir colágeno y elastina Y la vaga del caracol Lo tiene En forma natural En forma natural Y nos ayuda a estar más tiraditos Porque nosotros somos jóvenes Pero después vamos a hacer El tema viejo Y cuando somos viejitos ¿Y entonces en qué está La vaga del caracol? ¿En crema? Nosotros tenemos ¿Cómo se llaman los productos? Algunos nos tenemos agotados Por el momento Pero ahora tenemos Contorno de ojo Que es especial para el tema El contorno de ojo Que aparte de ayudar A eliminar las arruguitas Te ayuda a desinflamar también En la parte de las ojeras ¿En serio? ¿Y entonces hay que echárselo? Tenemos jabones de Apretarlo varias veces Tenemos No, pero para ahí Para ahí ¿Y cuántos porcentajes Tiene de concentración? Son todos al 20% 20% de baba El resto es Los otros productos Que le pone el laboratorio Porque estos productos Nosotros entregamos la vaga Al laboratorio Y el laboratorio Se encarga de hacer Nuestra fórmula ¿Y esto se puede usar Sin problema todos los días? Todos los días Además te ayuda El jabón te ayuda mucho Para el acné No, aquí tenés que echarte Bien poquito No, sí, porque Se quepa todo Porque como no Entonces contornos de oro De ojo ¿Se lo puedo echar por favor? Ya Mira A ver Oye, nos preguntan A través de redes sociales Si es bueno Es buena la baba de caracol Para el embarazo Para como elasticidad Y para prevenir las estrías ¿Sí? Correcto Ayuda mucho el tema Las estrías Cuando están recién Comenzando a salir Cuando ya son estrías De mucho tiempo Hay que decir la verdad No ayuda mucho Hay otra pregunta Que la gente también Quiere saber Y es sobre el cáncer A la piel Si la baba del caracol Tiene alguna incidencia ¿Se ayuda o no? Porque usted tuvo Sufrió cáncer Y se sanó De esa cicatriz Con la baba del caracol ¿Ayudará? Yo creo que la respuesta Está clara Cuéntanos su testimonio ¿Cuántas veces lo usó? Bueno, yo usaba la crema La sigo usando en realidad Al principio Tres, cuatro veces al día En realidad Y los resultados Fueron súper rápidos En realidad Porque de abril ahora No ha pasado mucho tiempo Pasaron cuatro meses ¿Y ayuda solamente A la cicatriz de la operación? ¿O a la degeneración De la piel en sí Con el cáncer? Igual te ayuda A como se llama Regenerar la piel Porque esa es la propiedad Que tiene la baba de caracol Dentro de todos Los productos cosméticos Que tenemos Y es rápida Oye, sirve para toda La arruguita Esta del cuello también Sí, también ¿Y la de acá? También Para la línea de expresión También ¿La línea de expresión? Sí ¿Viste? ¿Estoy más joven? Estaba más joven Estirada total Oye, es bien rica Perdón la consistencia Porque alguien podría decir Que no Es bien livianita Y eso es súper bueno ¿Va y me quieres un poco? No es una crema grasosa Hay que echarle la grita Y el Para las patitas de gallo Al panel Sí, aparte tenemos también La crema de caracol Sola Solamente va de caracol Y además potenciada ¿100% eso? Sí, con crema de caracol Y aparte la tenemos potenciada Con aceite de mou Que no sé si saben Lo que es el aceite de mou Sí, sí Fue a hacer Es muy parecido A lo que fue el mou Y como carne para comer Como cocinero Vale callampa Vaya ¿Pero cómo dice eso? ¿Pero cómo dice eso? ¿Por qué? Me está desautorizando Señor director Me está desautorizando Bueno, tiene propiedades regenerativas No, estoy hablando de la carne A nivel de cocinero Como gustativo Comida, carne de mou No es lo mejor que hay De varias De filete De donde sea No hay caso Es mala Ah, bueno La carne Yo sé que los mous Sirven mucho más Para hacer el aceite Pero después Se utiliza solamente una parte Entonces, ¿qué hacemos Con toda la carne de mou después? Entonces, como cocinero Fue a Chillán Donde hay lugares Donde la hacen crecer allá Y traté de buscar Un uso A la carne de mou Y no hubo caso Mala, mala Pero mala Sin embargo El aceite es muy bueno Y es lo más parecido Al aceite humano Así que para el tema De la cicatriz Ah, pero eso es muy bueno Para la cicatriz Para las quemaduras Correcto Potencia mucho más Digamos la crema No, ahí te creo Y la crema de caracol También, por supuesto Sirve para el tema De las quemaduras Es buenísimo Muy bueno ¿Y lo vendes en el mundo entero? ¿O solamente en Chile? No, solamente en Chile De hecho me decía Que había entidades Que trabajan con las quemaduras De piel Como Paniquen Por ejemplo Que trabajan con baba de caracol También Límpiate un poco aquí Porque es que así me gusta a mí Como ¿Así? Sí, así Como payasa Sí Así me gusta Que se note Que se note Que sea abundante Pero el panel También quiere probarla Ya Todo el mundo va a aplicarse Baba de caracol Vamos Vamos a aplicarnos todos Chica 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 De caracol Hey Betito ¿Cómo te ves? Igual a la misma concentración Ah, ya, perfecto Son distintas Pero esta es como más fluida Y esta es como un poquito más pesa Es que esta es exclusivamente Para el contorno de ojos Y esta es para las piedras ¿Dónde se quiere echar? En general ¿Dónde se quiere echar? Esa te ayuda también Para la quemadura Para la cicatriz Venga Para las patitas Para el contorno de ojos Sí Mira Para las patitas Mira 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 que buenísimo La baba de caracol Uy, que dos frascos para Jaime Entonces Y también te veía que tenía Kika Tienes cremita para los ojos Tienes una crema más especia También tienes jabones ¿Qué son esos? Jabones Tenemos jabones Con baba de caracol Con baba de caracol Con aceite de mousse Con aceite de cova Y esos jabones sirven como Como limpieza de cuti Como para la base Son jabones exfoliantes Y ayudan también Para el tema del acné Y es Sobre todo para los adolescentes Ah Y para las marcas Que deja el acné Correcto Sí, porque tiene antibióticos Tiene antibióticos natural Entonces mata bacterias La bacteria del acné El chelichacol Y también Que funciona matando bacterias Kika ¿Lo podrías comer Los caracol o no? También se comen No, pero tú ¿Lo comes o no? Yo toda mi vida he comido caracol Y son maravillosos Ya Y no te complica de trabajar con ellos No, porque yo No, los tengo solamente Para fines de uso Con médico Ahora no me los come Ah, mira Yo creo que nunca he comido caracoles Sí, sí Sí, tenías totalmente razón Es que me dan como Nerviecito Sí Es que por falta cultural No, no, no Es un tema Nada más que un tema cultural Oye Aquí entonces estamos Y todos estos productos Kika ¿Cómo uno los puede acceder a este Y los precios Queremos saber Generalmente Vale entre medio 8 o 10 lucas No vale más que eso Ah, perfecto O sea, bien accesible Digamos Sí Y directo con nosotros Y si no En las farmacias de productos naturales ¿Y tenés como una página Algo donde uno puede? Sí, hay una página Y está Bueno, y el teléfono de nosotros También Dígalo Nos pueden ubicar Diga el teléfono ¿Qué teléfono? 89531594 Esto, ya están llamando Están reventando el teléfono Lo ideal es que manden whatsapp Para no reventar justamente el teléfono Y la página es Cremacol.cl Ahí está en pantalla Ahí está en pantalla justamente Y si no el facebook De hilo de plata Hilo de plata Claro que sí Pues ahí está Entonces Todos estos productos buenísimos Con la baba y caracol Así es Bueno hoy día el dato De buena vida Vamos bien La lúcuma y la baba La baba es buena Producto chileno además Sí 100% Y no es lento Porque uno dice el caracol Lento como un caracol Mentira 100% chileno Y 100% natural Muy bien Eso me gusta mucho 100% chileno Es buenísimo Oiga, ¿y usted ¿Cómo va con su dancing? What American Oh, ¿verdad? ¿Viene la merengue? Oye, mañana tiene desafío ¿Tenemos un desafío? Ponte el sopa de caracol Nomás, Betito Oye, pero el desafío ¿Cómo va allá? ¿Han enseñado algo, no? Sí, sí No, fue a ver